Tiempo de la vez que se dejo hacia atrás Mi ser de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y Dios se va a girar Es tiempo para llamar Tiempo de más, tiempo para sentir Crecer sin hablar y escuchar sin oír Los silencios que rompen el aire en un violín Es tiempo de vivir Bésame en un campo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Bás de este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Yo te voy a ir a amar Un campo de más, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para abrazar La pasión que prefieres es ser la guía Y llevarse de siempre Como un huracán Es tiempo en expirar Bésame en un tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres